esta dedicado a este tema este tema esta dedicado para el negro matrero de nuevo yo estoy aqui el negro tiene dolor al verme dejo de aqui al negro le digo yo que no se esta muy que triste porque dentro es poco voy que me la acaricia a mi garrame la guaca la guaca garrame la guaca la guaca garrame la guaca garrame la guaca la guaca garrame la guaca la guaca garrame la guaca garrame a mi garrale chiquito la guaca si no la quieres probar francis te la vas a apientar si no probas bien la mía mi guaca esta bien fresquita que grito agarra la guaca la guaca agarrame a mi garrame la guaca la guaca agarrame garrame la guaca la guaca agarrame garrame la guaca la guaca agarrame negrito agarrale la guaca a los tres para vos negrito querido decirle pal negro para vos negro